Robert Downey Jr. regresa a Marvel como Doctor Doom en Avengers 5 Robert Downey Jr. ha sido la sorpresa de la jornada sabatina de la Comic Con San Diego, al revelarse que tras su salida de la franquicia Avengers, donde interpretó a Iron Man, ahora será el villano de máscara de acero Victor Von Doom, enemigo jurado de los cuatro fantásticos. El personaje aparecerá en las producciones Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, que dirigirán los hermanos Rousseau, responsables de las más recientes entregas fílmicas de los superhéroes, la misma máscara nueva tarea, dijo rápidamente el actor a la audiencia. Downey, quien por más de una década interpretó a Tony Stark, subió al escenario disfrazado al tiempo que los hermanos Rousseau dijeron que había sido complicado encontrar al actor que daría vida al enemigo, así que cuando se reveló la cara de quien había llegado de sorpresa, la exclamación no se hizo esperar en el salón con capacidad para más de 6.000 personas. Es uno de los personajes más complejos de todo el universo, había dicho previamente Anthony Rousseau. Von Doom es un personaje cuya primera aparición se dio en 1962. Su historia va en paralelo con Reed Richards, a la póster líder de los cuatro fantásticos, a quien conoció en la universidad.